La Yaga Si te veo en la línea no pierdas todo Deja que te quede hasta tu obsesión Trabajando duro sabes no hay dolor Recordando años con el rocanol Tiempo de ilusiones fuertes Emociones córregas Perdimos espacios No olvides y debiendo la línea no pierdas todo Deja que te quede hasta tu obsesión He tenido el tiempo como una foto en blanco y negro Recuerdo que un día no estaba la vida Y todo aquello se metió Escapa la herida Siéntate a ti mismo Pásate a la vida Dejes en el ruido Escapa la herida Siéntate a ti mismo Pásate a la vida Dejes en el ruido Así, sin el ruido Dejes en el ruido Dejes en el ruido Y todo como un infierno Con el ruido Dejes en el ruido Y todo como un infierno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!